Presentamos, 24 horas central. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a las noticias. En esta jornada en que han quedado con arresto domiciliario total, los únicos detenidos por los graves incidentes registrados ayer en el barrio Meigs. La familia de Francisca, quien se mantiene en riesgo vital por un disparo en el rostro, manifestó su repudio a la medida aplicada y exige en la prisión preventiva. Una máscara antigases bañada en sangre. Y este, uno de los pocos registros que muestran cómo sus propios compañeros la socorrieron. En medio de una batalla campal, donde ella se llevó la peor parte y la bala que recibió en la cara. Así, parte la historia de este último 1 de mayo. Francisca, como tantos, cubría la marcha, esa que terminó en incidentes y luego en saqueos en pleno barrio Meigs. Sin escrúpulos, destruyeron y robaron lo que vino después nadie lo esperó. Fue la respuesta de comerciantes ambulantes ante los saqueos en el barrio Meigs. Con este nivel de armamentos y organización, difícilmente se podría hablar de enfrentamientos. ¡Resistencia! ¡Resistencia! Esa que se atrincheró detrás de tablas y toldos para enfrentarse con manifestantes. Con el correr de las horas, sus registros suman y siguen. De quienes convirtieron al barrio Meigs en un campo de guerra. Aguantemos, aguantemos acá. Hay una acción inmediata que tiene que ver con mayor presencia policial, pero esto no basta el trabajo de inteligencia para que no sea solamente una acción de un día para los medios, sino que sea una acción profunda, coordinada y que tenga resultados en la investigación. Requiere un trabajo de inteligencia mucho más profundo. Hoy surgen una serie de cuestionamientos a carabineros por la acción o inacción de funcionarios. Y por estas imágenes, aparentemente conversando con los ocupantes de un carro policial y luego protegiéndose con su puerta. Y por esta otra de un funcionario, supuestamente, hablando con quienes iban al interior de este vehículo. El mismo, desde donde minutos antes se habrían realizado más disparos. Pedimos una entrevista con carabineros de Chile, pero no respondieron a nuestra solicitud. Respecto a las imágenes donde aparecen personas cerca de vehículos policiales, se ha dispuesto una investigación interna a carabineros de Chile por parte del Ministerio del Interior. Tres personas recibieron disparos, Fabiola en el hombro, Matías en su pierna y Francisca en el cráneo. Hoy en riesgo vital, el Ministerio del Interior anunció que se creyará contra los responsables. Estamos en una situación tremendamente compleja. Nosotros vamos a esperar el comunicado de los médicos tratantes. Solo les puedo decir que la situación es profundamente crítica. Ya hay dos detenidos extranjeros ambos. Uno con antecedentes, el otro en situación irregular. Lo formalizaron por porte ilegal de armas y disparos en la vía pública. Armas que no se pudieron incautar. La familia quiere manifestar su absoluto repudio y rechazo al accionar de la Fiscalía y del Ministerio del Interior que no solicitó la prisión preventiva para las personas que fueron detenidas por los hechos de ayer, por el porte y uso de armas de fuego. Quedaron con arresto domiciliario total porque no fue posible vincularlos al disparo contra Francisca y los otros dos baleados tampoco serían parte de este grupo, cuyos integrantes, también armados, dispararon y seguirían libres. Tras este emplazamiento, desde el Ministerio del Interior aseguraron que tomarán una serie de acciones. Hemos solicitado acelerar las pericias investigativas en este caso en particular, pero también le hemos instruido a nuestros abogados solicitar las más gravosas medidas cautelares para este caso. Aseguraron que esta semana darán a conocer una agenda legislativa en materia de seguridad que incluiría más de 700 efectivos policiales para reforzar distintas comunas en el país y el lanzamiento de un consejo asesor para enfrentar el crimen organizado. Un tema que ya tiene historia. Han realizado despejes de toldos del comercio ambulante, mesas de trabajo y patrullajes policiales, pero poco ha servido para controlar la violencia ahí en el barrio Meix. Bueno, claro, las imágenes son muy evidentes. El crimen organizado ha ganado terreno en las calles de este emblemático sector, generando un ambiente de tensión y amenazas constantes. Mire. Un espacio comercial histórico, tradicional, que se ha convertido lamentablemente en escenario de riñas y balaceras. El nivel de violencia pasó de agresiones a palos y sables al uso de armas de fuego. Yo te diría que ha habido un abandono absoluto de parte de la autoridad. Esto es como dicen una papa caliente. Nadie quiere, oye, que lo haga otro. Se han instalado o se han importado formas de delincuencia que nosotros no conocíamos. En la década de los 40 comenzó a funcionar el comercio en el sector, pero entre los 70 y 80 se desarrolló el barrio Meix que conocemos en la actualidad. Visitado durante todo el año, pero con mayor afluencia en Navidad, Halloween o días del padre, de la madre y del niño. Destino obligado para el comerciante minorista, mayorista, detallista y para las familias, al menos hasta hace un tiempo. En febrero y marzo era una actividad muy tradicional, que uno veía las calles llenas de personas que eran familias que iban a comprar las listas de útiles, o de apoderados que se organizaban y iban a comprar. Creo que ahí se está resintiendo mucho la venta de empresas comerciales del sector que me lo han manifestado. Ha bajado mucho ese tipo de venta y eso genera mucho daño. Dicen que en los últimos tres años el impacto es notorio. El motivo, creen, es multifactorial, migración, desempleo, estallido social y el aumento de la delincuencia. Todo esto conllevó a la instalación del comercio ambulante. A la par, los enfrentamientos por un espacio cada vez más demandado, pero sin regulación alguna. Y cada día se toman más calles, más calles, más calles. Y las que ya están tomadas, que tomaban primero la vereda, después se toman la calle, después cortan el tráfico y va avanzando. Entonces, en la medida que no se tome una medida, se le dio un corte definitivo, este tema va a ser cada vez más grave. Juan es vecino de ese niño del barrio Meix. Posee también propiedades y hace seis meses un local de comida. Conoce en primera persona lo que ocurre en el sector. Eso lo ha obligado a tomar medidas. Estamos en la silla afuera porque estamos con el miedo de que si nosotros nos descuidamos, se nos va a instalar más gente afuera. Porque ya tenemos gente afuera y después nadie lo saca. No hay manera de sacarlo. Y es peligroso, te fijas. Entonces tenemos que estar cuidando porque la gente tiene derecho a venir a comprar tranquilo, sin tener miedo. Aún así, los locatarios dicen que el barrio Meix se encuentra en un buen pie económico. Aseguran que la delincuencia es un tema aparte, que en el corto plazo podría impactar severamente. Si hablamos respecto al volumen de ventas que se generan en el barrio, estamos en el mejor momento. Si lo que ocurre es que hay un deterioro del espacio público del barrio, es un crimen que ahora es mucho más organizado que antes, que utiliza como carne y cañón a los migrantes irregulares, y que se toma el espacio público. Ahora, incluso con la presencia de armas de fuego, el ministro secretario general de la presidencia, Giorgio Jackson, se refirió en Radio ADN a este descontrol, según dijo. Sin duda, eso es una de las situaciones, país, que de alguna manera se heredan a este mes y medio que nosotros llevamos, es una situación con la que partimos. Cuando se votó la idea de legislar, en el 2017 hubo dos votos en contra, el del ministro Giorgio Jackson y el del presidente Gabriel Boric. Es responsabilidad de este gobierno implementar la nueva ley de armas. Una taza de leche, así estuvo el barrio en pandemia, cerrado por las restricciones sanitarias. En su apertura volvieron los lanzazos y delitos comunes que han estado siempre, pero los crímenes y personas baleadas siguieron cobrando fuerza. Según los investigadores, habrían mafias detrás de estos episodios de violencia. Lo que está pasando es inaceptable. Acá no pueden haber medias tintas. Estamos naturalizando la violencia en nuestro país en demasiado sentido. Nosotros, por cierto, no podemos permitir como Estado que bandas delictuales de crimen organizado se tomen las calles de nuestro país. Este sector económico es todavía uno de los principales lugares comerciales de la región y del país, pero sus comerciantes y vecinos aseguran que de continuar el descontrol a manos del crimen organizado, el daño puede ser irreversible a costa de décadas de trabajo. Bueno, Francisca Sandoval no fue la única reportera baleada ayer en las dimensiones de Barrio Meigs. Adi, periodista de Radio 7, Puente Alto, también fue impactada por una bala. Ella, afortunadamente, lo puede contar. Quedó, eso sí, con lesiones graves en su hombro. Ya estamos con Rodrigo Pérez. Rodrigo, estuviste, primero que nada, buenas noches. Estuviste durante la tarde con ella. Cuéntanos un poco de ese encuentro, qué es lo que te señalaba. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Sí, nosotros conversamos con Adi. Ella es reportera del medio Radio 7 de Puente Alto. Ella, durante la jornada de ayer, salió a cubrir esta manifestación que terminó con incidentes y conversó con nosotros. Nos explicó también cómo fueron esos momentos y lo que espera ahora en torno a esta situación muy compleja. Vamos a escuchar a continuación lo que indicó a 24 horas. Yo estaba detrás de un kiosco, me estaba escondiendo ahí del guanaco porque nos estaba tirando el chorro, eran dos chorros de agua que nos estaba llegando. Estaba con una niña de derechos humanos que también el guanaco le botó su celular, así es que ella ahí lo guardó y dejó de grabar. Y yo también guardé el mío porque estábamos en el fondo acorraladas ahí, no podíamos salir. Y habían dos personas más que se estaban protegiendo en ese momento del guanaco. Y en un momento, por irnos girando para que no nos llegara el agua, yo quedo expuesta frente a la alameda. Y en ese momento es cuando me llega el impacto de bala. Pero como seguía pendiente el chorro del guanaco, que me había botado hace tres semanas en Plaza de la Dignidad, estaba preocupada de eso en realidad, que no me botara el chorro. Entonces cuando sentí el impacto, que fue muy fuerte, solo puse mi mano y me agaché porque sentí el dolor. Pero pensé que era una piedra, otra cosa contundente, pero jamás pensé que era una bala en ese momento. Ahí están sus declaraciones. Aby le entrega mucha fuerza a la familia de Francisca y Aby también se encuentra con su familia en su casa, recuperándose después de ser baleada. ...a la evolución, por supuesto, y también de Francisca principalmente, que tiene este impacto de bala en su cabeza, que la mantiene todavía en riesgo vital. Buenas noches. Comenzó la discusión del salario mínimo y del proyecto de canasta básica. Hoy ingresaron al Congreso y Andrés Vial nos trae todos los detalles en contexto económico. Constanza Santamaría, muy buenas noches. Hoy día comenzó la discusión de ambos proyectos. Uno que busca, obviamente, el tema de la inflación, paliar sobre todo el alza en la canasta básica, y el otro tiene que ver con el salario mínimo, que es el reajuste mayor en los últimos 25 años. Inmediatamente vamos con la primera gráfica para entrar en consideración con este subsidio compensatorio de la canasta básica. Esto tiene que ver con alimentos. Después vamos a explicar lo que va a suceder con la energía y con los combustibles. ¿Quiénes reciben este subsidio? Todas las personas, todas las familias que hoy día reciben una asignación familiar o un subsidio único familiar. Estamos hablando de un universo cercano, vamos con la siguiente estación de la gráfica, señor director, cercano a 1,5 millones de hogares. Estamos hablando de 3 millones de personas, 6.410 pesos por carga. O sea, una familia hoy día que recibe por cada carga cercano a los 14, 15 mil pesos en cuanto a asignación familiar, con estos 6.410 pesos, se suma a cada una de sus cargas. Justamente le preguntamos a las personas en la calle por el efecto de cuánto puede ayudar esto, sobre todo en el alza del pan, en el alza del aceite, cuántos insumos que hemos visto que han subido durante las últimas semanas. La verdura, la mercadería, todo ha subido. Los alimentos que he visto que han subido han sido los huevos y algunas verduras. En el aceite, que ya el litro está costando 3.000, 4.000 pesos. En el pan también, que antes era 1.200 y luego ya hasta 1.900 casi. Se ha visto un incremento súper alto, las harinas también han tenido un incremento. Tenía un presupuesto semanal de 30.000 y a lo menos me aumentó a 36 semanal. Tenía un presupuesto para el supermercado, para la feria y ahora no alcanza. Eso tiene que ver con las alzas en los alimentos. Ahora vamos a revisar lo que tiene relación con el salario mínimo, Connie, con este proyecto que ingresó hoy día a la Cámara de Diputados. Comienza a discutir si tiene urgencia inmediata, es decir, en seis días debe ser despachado por el Congreso. El primero de mayo, ayer, subió el salario mínimo a 380.000 pesos. ¿Qué va a pasar el primero de agosto? Este salario mínimo va a llegar a 400.000 pesos. En el escenario de que la inflación a diciembre supere el 7% en los últimos 12 meses, con toda seguridad va a ocurrir eso de acuerdo. Sí, más probable. Todos los cálculos que podría llegar incluso al 8%, hay un reajuste de a 410.000 pesos por esa inflación que estamos viendo. Que será de manera automática. De manera automática. No se va a necesitar una nueva ley. No, eso es automático. Y va a haber una compensación transitoria para la micro, pequeña y mediana empresa. Sobre todo la micro y pequeña empresa va a recibir un bono o va a recibir un subsidio de parte del Estado para paliar esta alza en el salario mínimo de 22.000 pesos. Si llega a 410.000 pesos, se transforma en 32. La mediana empresa, entre 50 y 200 trabajadores, este subsidio va a ser menor. Esto entra en discusión en el Parlamento. No sabemos si esto va a salir exactamente tal como entra. Pero es retroactivo, o sea, el alza a 380.000 pesos ya está. Sí, discusión política que está instalada, lo vemos en la siguiente nota. Fueron cuatro los ministros que aterrizaron en el Congreso. En una semana clave para la discusión del sueldo mínimo, la moneda llegó a Valparaíso con un acuerdo con la CUT y las pymes bajo el brazo, tratando así de convencer a los parlamentarios. Es muy importante el valor del diálogo entre el gobierno y las organizaciones de trabajadores. Aquí hace seis años que no había acuerdo. Este proyecto de ley que está ingresando contempla de forma inédita un subsidio a las empresas de menor tamaño, de manera tal de que el aumento del salario mínimo no le implica a estas un mayor costo. El gobierno aspira a llevar el sueldo mínimo hasta los 380.000 pesos a mayo y a 400.000 pesos a agosto. Para ello, entregará un subsidio de 22.000 pesos a las empresas de menor tamaño, gremios que llegaron este lunes hasta la moneda. Es un esfuerzo fiscal importante. También es un esfuerzo a los escuálidos bolsillos de los empresarios pymes, porque finalmente hemos estado cerrados, no hemos accedido a los créditos. Para las pymes, el ideal sería que durante este año el Estado se haga cargo del aporte para llegar al salario mínimo. Reajusta el salario mínimo que para algunos en el Congreso tendrá una tramitación ágil, tras el acuerdo inédito alcanzado por el gobierno con la CUT y las pymes. Hay bastante acuerdo en subir el salario mínimo. El apoyo y el acuerdo que hizo el gobierno con la CUT es un antecedente que valoramos, pero de la misma forma decimos que vamos a revisar lo que tiene que ver con las pymes para asegurarnos que las pymes tengan el apoyo adecuado. Estos proyectos son aplicados de forma retroactiva. ¿Qué quiere decir esto? Que demore lo que demore el trámite. De todas formas, en mayo este beneficio se va a recibir. Sin embargo, la derecha ya adelanta que no estará por respaldar el subsidio a la canasta básica protegida de 6.410 pesos por carga familiar, tema particular donde ya se anticipa una compleja tramitación. Vamos a votar en contra de este aporte miserable que se le va a hacer a través de la asignación familiar a las personas de 6.500 pesos. Creemos que es indigno para ellos. Inaceptable y es una vergüenza y una falta de respeto a todas las familias de Chile. Es por eso que la bancada de la UDI, lo que le solicita al gobierno es que ese bono de 6.410 pesos lo lleve a 40.000 pesos por carga familiar. Proyecto de reajusta salario mínimo que será votado este martes en la Comisión de Trabajo de la Cámara. La iniciativa tiene discusión inmediata, por lo que los diputados tienen seis días para despachar el proyecto. Hemos hablado del alza de los alimentos, hemos hablado del salario mínimo y también hoy día comienzan también y fueron anunciados por el Ministro de Energía las medidas que tienen que ver con el alza de los combustibles y las alzas en la energía. Las medidas puntuales que va a dotar el gobierno y aquí, si la autoridad, Connie, tiene incidencia directa. Muchos productos o servicios que están regulados, distintos los alimentos que hay en subsidio de parte del Estado, aquí hay políticas públicas que sí pueden ir en ayuda de los consumidores. Vamos con la primera gráfica, la parafina. Esto es fundamental. Solamente durante los últimos 12 meses la parafina ha subido casi 73%, 650 pesos estaba hace un año, hoy día está en 1160 promedio en la región metropolitana. ¿Qué es lo que anuncia la autoría? Es una inyección de 40 millones de dólares al Fondo de Estabilización del Petróleo, que es el fondo que estabiliza el precio de la parafina, que apenas le quedaban... Que era muy chico, tenía muy poco recurso. Le quedaban 5 millones de dólares, que era muy poco para el invierno que se avecina y buena parte porque ese fondo tenía muy poca plata, también explica lo que estamos viendo, el alza en el precio de la parafina. La idea es que en la región metropolitana llega a bajar de los mil pesos. La parafina en las próximas semanas, hoy día está en torno a los 1160 promedio de la región metropolitana. Va a abarcar a todo el país, no solamente la zona central. La idea es que llegue al precio más o menos del mes de febrero, que estaba bajo los mil pesos. Es un escenario, y la duda está si esos 40 millones de dólares van a ser suficientes. Hay opiniones para todos los gustos. Otro escenario bien importante tiene que ver con el consumo de gas. Aquí más que subsidio, lo que quiere hacer la autoridad es inyectarle competencia al mercado. Sumar, por ejemplo, a las municipalidades en un acuerdo con ENAP, en una primera instancia, que se vendan 3.000 balones a través de municipalidades. 3.000 balones hoy día es tapar el sol con un dedo, pero la idea es que esto vaya creciendo en el tiempo, en un producto que ha subido casi 20% durante los 12 meses. Es solamente un comienzo para un proyecto que se supone que va a ser muchísimo mayor. Y el otro elemento que es también importante es las cuentas de la luz, que están las tarifas congeladas desde el año 2019. La idea es que aquí funciona un fondo de estabilización también que tiene congelados los precios, que de acuerdo al alza del dólar y otros elementos, seguramente los expertos podrían estabilizar los precios hasta el mes de julio. En el mes de julio que iba a pasar, podían subir hasta un 20% la cuenta de la luz. Lo que hace el gobierno es que se congelan los precios todo el año 2022. Parte de los anuncios que hizo hoy día el ministro Claudio Hueve, el ministro de Energía, lo vemos en la nota de José Ignacio Atenas. Con el litro de parafina a casi 1.200 pesos, el invierno se vuelve aún más crudo para miles de chilenos que hoy se las ingenian para calefaccionarse. La verdad es que es triste, es triste porque la plata es poca y esto es necesario. El frío es grande, entonces no hay forma de combatirlo y hay que obligadamente gastar. Impacto en el presupuesto familiar que el gobierno espera amortiguar. Para eso, anunció medidas con respecto a la parafina. Vamos a firmar el proyecto de ley que inyecta 40 millones de dólares al fondo de estabilización del precio del petróleo y que permitirá disminuir además el precio de la parafina. Una herramienta que busca contener el precio del kerosene y dejarlo bajo los mil pesos el litro. La referencia aproximada que nosotros tenemos con el impacto de esto es que debería acercarse a los precios de la vía alrededor de febrero. Es necesario de todas maneras y yo lamento de que el Estado no esté en condiciones para que sea mucho más y entonces, bueno, aunque sea poco, pero ayuda. Pero, ¿son suficientes los recursos para contener y disminuir su valor al menos por el invierno? Podríamos identificar que efectivamente si los recursos son suficientes en cuanto a poder, digamos, contener la alza del precio y marginalmente buscar mecanismos para que el precio se reduzca. Anuncios a los que también se sumaron las medidas para las tarifas eléctricas. Vamos a enviar al Congreso un proyecto de ley de estabilización de las cuentas de electricidad que tiene por objetivo evitar una alza brusca en los precios de la luz. Una iniciativa que surge tras el congelamiento de las tarifas en el año 2019 a través del Fondo de Estabilización de Precios de la Energía. Un mecanismo que tenía como tope 1.350 millones de dólares y que llegaría a su límite en junio. Originalmente la ley se pensaba que se iba a alcanzar para el segundo semestre del 2023 pero el producto de la alza del dólar, ese monto se alcanza ahora. Entonces para el segundo semestre de este año se espera que las tarifas vuelvan al valor real y eso va a implicar un alza en la tarifa en torno al 20%. Alza que se busca evitar, al menos durante todo el 2022. Por este periodo del año 2022, el próximo etapa tarifaria, la mayor parte de las cuentas completamente congelada y luego a partir del año 2023 vamos a tener ajustes progresivos de alza o baja. Para los expertos, amortiguar este incremento es importante, tomando en consideración el alto costo de la vida. Sin embargo, aseguran que seguir manteniendo congelados los precios es acumular más deuda y que las tarifas no bajarían al menos hasta el 2027. Y eso significa que los 1.350 millones de dólares no crezcan más. ¿Qué es lo que se podría hacer? Que el Estado directamente subside la tarifa para que no tengamos esta alza del 20% para el segundo semestre, sino que sea una alza gradual. Alternativas que surgen a la espera de lo que pueda ocurrir en el Congreso, donde se tendrá la última palabra. Me parece importante que el alza del costo de vida sea una prioridad para el gobierno. El presidente anunció la inyección de recursos para estabilizar el precio del petróleo, de la parafina, evitar el alza de las cuentas de la luz, e inyectar más competencia al mercado del gas. El anuncio solo huele a control de precios, ¿cierto? Y el control de precios, si bien puede estar bien intencionado, no ha funcionado en ningún país del mundo. Mecanismos que desde el gobierno trabajan, al igual que con el proyecto de gas, donde buscan tener mayor competencia en este mercado e iniciar un plan piloto entre NAP y los municipios. En una semana cargada de información económica, con esto cerramos. Hoy día es en Chocolima 6, 7,2%. En el plano alto podríamos ser de las expectativas de crecimiento CONI. Y el jueves va a haber reunión de política monetaria. Podría subir, va a subir nuevamente la tasa de interés. Hoy día está en 7, hasta un 8,5%. Puede repercutir eso en hipotecarios y créditos de consumo, sobre todo los créditos cortos. Y lo último, este bien se entregan cifras del IPC del mes de abril. Y podría llegar, dicen los expertos, hasta el 1% solamente en el mes de abril y acumular en los últimos 12 meses más del 10% de inflación. Semana con mucha información económica. Nos vamos a estar viendo entonces, Andrés. Veamos. Buenas noches. Nos vemos, chao. Seguimos contigo, Iván. Claro, y con esta información que señala que nuevamente los contratistas y camioneros forestales se manifestaron en las rutas de la macrozona sur, mientras que un nuevo atentado incendiario afectó a un fondo en Teodoro Schmidt. Anoche en TVN, el presidente Gabriel Boric dijo que estos hechos de violencia no se pueden normalizar y aseguró que irá a la Araucanía. Camioneros y trabajadores de las faenas forestales continúan con las movilizaciones, esta vez en el Bío Bío, en la ruta 5 sur a la altura de Los Ángeles, donde al menos representantes de 7 federaciones de estos rubros bloquearon el camino. También en la ruta 160, cerca de Los Álamos y de Curanil Agüe. Bajando desde Cunco hacia Temuco, bloquearon la vía en Capuchado y me dispararon a matar. Como 6 meses ya que los quemaron los camiones a nosotros con deuda, en calidad hasta los ojos. ¿Y quién nos paga las deudas? Ya tenemos un colega en la Araucanía fallecido. Imagínense, nosotros quemaron todos los camiones y nadie responde por nosotros. Anoche en 24 horas central el mandatario reiteró que el estado de excepción no es el camino para enfrentar el conflicto. No podemos seguir haciendo lo que el estado chileno ha intentado durante los últimos 20 años y no ha tenido resultado, que es abordarlo principalmente desde el punto de vista represivo. Mientras las movilizaciones siguen, un nuevo atentado se registró la madrugada de este lunes en la comuna de Teodoro Schmidt, 72 kilómetros al sur de la ciudad de Temuco, donde al interior del fondo Los Boldos, de la forestal Mininco, cuatro máquinas forestales y un camión fueron quemados. Según el nochero, los autores del ataque habrían sido seis individuos encapuchados y armados que llegaron en dos camionetas. El atentado se lo adjudicó la agrupación Weishan-Aucamapu. ¿Qué es lo que quieren los grupos terroristas? Que nosotros paremos, que nos aburramos y que paremos. Se va a producir una psicosis nacional en todas las regiones de desabastecimiento. El presidente también reconoció que la inseguridad que se vive en la zona es real. No podemos permitir que los atentados o la quema o los daños a personas, hay personas dañadas, tenemos que estar con las víctimas. No podemos permitir que eso se naturalice. El gobierno ha comprometido la aceleración de compras de tierras, mayor vigilancia e implementación de cámaras y drones con el fin de garantizar la seguridad y de tratar de destrabar el conflicto. El presidente también aseguró que irá a la Araucanía. Por supuesto que tengo que ir a la Araucanía. ¿Cuándo? Una de las cosas, no, porque no te voy a decir una fecha ahora. Tenemos que generar las condiciones de que pueda ir. No puede ser de que yo tenga, sería un error de mi parte el decir, no, a este lugar no voy porque es muy complicado. Durante este lunes, seis comunidades mapuche interrumpieron el tránsito en la ruta Traigén-Victoria con barricada, neumáticos y árboles. Bloquearon la ruta en ambos sentidos, demandando 7.000 hectáreas de terreno. En el lugar se hizo presente el delegado presidencial de Mayeco. Hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta alguna, entendiendo que el gobierno chileno y sus instituciones son los únicos responsables de tener el estado de conflictividad en el Hualmapuche. Somos un gobierno dialogante, nosotros venimos a conversar con las distintas comunidades para conocer cuál es el estado de cada uno y de cada comunidad tiene su petitorio. Nosotros tenemos que conocer a cabalidad cuál es la información para poder encaminar una solución. El delegado inició un catastro del petitorio mientras solo en abril la asociación de contratistas cifró en 17 los ataques, siendo el de Los Álamos en la provincia de Arauco el más grave, con 33 camiones siniestrados. Esta tarde la asesina de Ámbar, Denise Llanos, fue trasladada a la cárcel de Rancagua y desde ahora está en el mismo complejo penitenciario de Hugo Bustamante, su expareja y con quien cometió el crimen de la niña. La mujer fue cambiada de urgencia de penal tras ser linchada por un grupo de otras reclusas. Llanos recibió una paliza, una tunda de golpes brutal. Por eso, su estadía en la cárcel de San Miguel no dio para más. Accedimos en exclusiva al documento de Gendarmería. Es un texto de 14 páginas donde hay una solicitud formal al Tribunal Oral en lo penal de Viña del Mar. Se pide el traslado de carácter urgente de la asesina de Ámbar debido, entre otras cosas, a lo ocurrido el viernes recién pasado en un módulo del penal. Con fecha 27 de abril de 2022, donde fue víctima de agresión por parte de cinco internas con golpes de pies y puños, amedrentándola para que egrese de la dependencia en la cual habitan. Esta situación fue a raíz de que la privada de libertad se ha visto involucrada en diversos altercados con las demás internas. Denise Llanos Lascano sufrió un linchamiento y terminó con lesiones en distintas partes de su cuerpo. Esto fue lo que arrojó el informe médico. La interna presentó laceraciones en su cuero cabelludo, hematomas en ambos lados del cuello, un hematoma orbital, una laceración en el ojo derecho, heridas en su labio y hematomas en la zona lumbar y en el codo izquierdo. Dado que Denise Llanos no presenta un buen comportamiento, una buena relación y tampoco se ha logrado adecuar al régimen encerrado que actualmente ella debe cumplir. El clima entre Llanos y el resto de las reclusas siempre fue hostil. El informe de Gendarmería lo demuestra con varias acciones de su conducta conflictiva. Sumado a lo anterior, la imputada en mención con fecha 23 de julio de 2021 mantiene denuncias por parte de sus pares en contextos de actos vejatorios, acoso y mala convivencia, hechos denunciados al Ministerio Público. No es todo porque es desde su llegada al recinto penitenciario de San Miguel en su hoja de vida presenta 19 antecedentes negativos, riñas con internas, una denuncia por acoso sexual e incluso robos dentro del penal, pero hay más. La funcionaria Rayén Cifuentes Cifuentes se encuentra a la imputada Denise Llanos con claras intenciones de ahorcarse. Al concurrir a la dependencia la encontró sobre su cama llorando desconsoladamente por cuanto es derivada a la enfermería de la unidad donde se le dio contención a la interna. No registraba marcas en su cuerpo. Su historia desconocida protagonizó un caso que impactó al país. Fue sentenciada a pasar toda la vida en la cárcel por el crimen y violación de su propia hija Ámbar Cornejo delitos que perpetró junto a su pareja Hugo Bustamante en Villa Alemana. También le colocó un plástico en la cabeza ¿cierto? Correcto. Casualidad o no esto sí que llama la atención porque la pareja de asesinos estará en la misma cárcel. El tribunal aceptó la solicitud para que ella sea trasladada al centro penitenciario de Rancagua. Sí, recinto penal donde Bustamante cumple su condena. Estamos en total desacuerdo con que trasladen a Denise Llanos hacia la cárcel de Rancagua. Exigimos que no les den las visitas conyugales para que estos dos sujetos no se sigan fomentando en su maldad. Eso no quiere decir que la pareja de asesinos se tope en la cárcel pero estarán cerca. Llanos finalmente fue trasladada durante la tarde de este lunes a Rancagua. Primero hará una cuarentena preventiva de siete días y luego permanecerá sola en una celda por la connotación de su delito y por sus antecedentes problemáticos y turbulentos. A mi espalda está este container de basura. Al interior de este basurero encontramos ataúdes abiertos también incluso un gato que estaba merodeando los residuos los restos. pero primero se siente el olor putrefacto de que uno es harto de hondito porque estamos con puestos y después lo hará pelo que bajo. El olor es impresionante. Cuando hay olor quiere decir que están saliendo partículas orgánicas. Este es solo un adelanto de la investigación periodística de esta noche. Féretros usados que podrían ser potencialmente contaminantes y que se desechan sin medidas sanitarias y a la vista de los deudos. Vecinos que denuncian un permanente hedor nauseabundo emanado del crematorio del cementerio católico. Convención Constitucional Semana intensa nuevamente en la convención. Estamos con Valentina Reyes. Valentina, una jornada más después de que el presidente Gabriel Boric en este mismo estudio adelantara que efectivamente el gobierno tiene que ponerse en todos los escenarios. Estamos pensando naturalmente en qué va a pasar luego del plebiscito. Y además el presidente dijo que estaba por la opción a prueba. Él lo dijo acá en 24 horas central. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches, Iván. Vamos a pedir de inmediato la primera estación que tenemos preparada para abordar justamente lo que dijo el presidente Gabriel Boric en 24 horas central sobre la posibilidad del rechazo. Dijo, es algo que estamos discutiendo, hay que anticiparse a los escenarios. Pero ante eso también dijo el presidente no podemos adelantar lo que como gobierno estamos conversando. Eso sí, estas palabras generaron reacciones. En la convención dijeron que estaban de acuerdo, que podía haber un plan A, B, C, un plan Z, pero en el oficialismo no todos estuvieron de acuerdo con esas palabras del presidente Gabriel Boric. Vamos a revisar la nota de Ignacia Jiménez. Yo soy partidario de que tengamos una nueva constitución, por supuesto. Ya, y la que llevamos hasta el momento con el borrador que tenemos hasta el momento con lo que se ha probado, ¿usted votaría apruebo? Claro. ¿Usted votaría apruebo? Claro. Una postura que generó reacciones, opción a la que adhiere el presidente Boric como reconoció en entrevista con TVN que ha sufrido una caída en las encuestas según el último estudio de CADEM que la posicionan en un 36% versus un 46% del rechazo, escenario que preocupa al Ejecutivo y la pregunta es ¿qué hará el gobierno si se impone esa opción? Es algo que estamos discutiendo, hay que anticiparse a los escenarios, pero también el anticiparse a los escenarios no implica hacer públicas todas las alternativas que tiene un gobierno respecto a situaciones tan críticas como esta. La postura del mandatario se tomó la conversación en el Comité Político de la Moneda en donde nuevamente quedaron en evidencia las dos almas del oficialismo. Apruebo Dignidad ya comenzó las gestiones para desplegar una campaña por el apruebo y el socialismo democrático prefiere esperar al texto final para el despliegue. Miembros del bloque eso sí tomaron distancia de la postura del mandatario. El presidente como corresponde ha precisado que no existe plan B que las opciones que hay el 4 de septiembre en el plebiscito de salida son apruebo o rechazo. Estamos trabajando por ganar el plebiscito que en eso estamos. No vemos que tengamos que ponernos ahora discutir si puede haber rechazo o no. Nosotros vamos a trabajar por ganar. Lo que uno tiene que defender son la democracia y aquellos que representan la democracia. Por eso a mí me parece que es muy importante ir viendo cómo va quedando la redacción de la constitución. Camino en pausa para algunos que despiertan otra idea el revivir el proyecto constitucional presentado en marzo de 2018. ¿Cómo recuperar el proyecto de Michelle Bachelet? Yo creo que eso sería que no alcanza que eso sería insuficiente. Insuficiente para el mandatario el proyecto que Michelle Bachelet presentó a solo días de despedirse de la moneda idea posible entre los que aún tienen dudas del resultado que pueda tener el plebiscito de septiembre. Es un proyecto muy importante y que tiene muchas coincidencias con un proyecto transformador como el de la actual constitución. Por eso aquí hay que evaluar todos los escenarios. No se acaba el mundo si se rechaza la propuesta de esta convención. El proceso constituyente sigue vigente y vamos a tener que ponernos de acuerdo. En la segunda administración Bachelet se desplegaron los llamados cabildos ciudadanos cuyo objetivo era reunir ideas para una nueva constitución. Llegaría el gobierno de Sebastián Piñera y el proyecto comenzó a dormir en el Congreso. Si ellos mismos enterraron el proyecto de la expresidenta Bachelet. Entonces acá lo que se requiere son cambios estructurales y a eso es lo que está apuntando la convención constitucional. Un respaldo claro al trabajo que están desarrollando los convencionales después de revelar que se piensan alternativas si es que la labor fracasa, ideas adicionales que no están en el cronograma de la mesa de la convención. Nos parece adecuado que el gobierno tenga su plan A, plan B, plan C, plan Z, igual que lo hacemos en la convención en distintos escenarios. No nos corresponde a nosotros ponernos frente a todos estos escenarios, pero sí, le corresponde al poder constituido ponerse frente a todos los escenarios. Uno de los escenarios es generar la llamada a tercera vía, la opción que permitiría lograr cambios constitucionales aún si se impone el rechazo. Lo que sea tiene que ser sometido a un proceso donde la ciudadanía tenga la capacidad de decir sí o no. Nosotros evidentemente queremos una nueva constitución, pero una constitución que una a la ciudadanía. Va a estar determinado en lo que diga la ciudadanía el 4 de septiembre. ¿Aprueba una nueva constitución o rechaza una nueva constitución? Y en eso estamos abocados y eso es nuestro plan de trabajo. Y aunque en la moneda quieran dejar en el cajón la opción de la llamada a tercera vía al plebiscito, todo está abierto y el diálogo interno existe porque si es que el rechazo gana, todos los sectores políticos se han mostrado de acuerdo a buscar un nuevo camino para llegar a una nueva constitución. Ya, pero todavía no estamos en el escenario del plebiscito de salida, estamos redactando y para eso vamos a conocer normas que avanzaron durante este día lunes al borrador de nueva constitución. Vamos a la estación porque queremos hablar del principio de no devolución. Ya llevamos, perdón, 316 normas. Sí, es extenso el texto y atención porque esta semana tenemos muchos plenos y se van a ir sumando nuevas normas. Vamos a este. Principio de no devolución. Ninguna persona solicitando de asilo o refugiada será regresada por la fuerza a las fronteras del Estado donde su vida o libertad pueden verse amenazadas. Esto, explicaba los convencionales, tiene que ver con situaciones humanitarias, no es para cualquier persona y hay que agregar que el derecho a migración no quedó en la nueva constitución, no quedó en el borrador de nueva constitución. Se logró los 103 votos y finalmente termina su tramitación porque hay algunas normas que ya no tienen una segunda oportunidad y eso pasó con el derecho de migración. Tenemos reacciones a eso, Beatriz Sánchez del Frente Amplio y Tomás Laibé del colectivo socialista explican qué pasó con el derecho de migración, que no va a estar, pero sí con este principio de no devolución que también tiene que ver con situaciones, con personas en situación de migración. Vamos a escucharlos. Finalmente la migración no queda en la constitución, eso no quiere decir que no haya cuerpo legal en Chile que saca cargo del tema migratorio, pero el derecho de no devolución que aprobamos es una indicación que presentó la derecha a través de Paulina Veloso y eso me parece que es bien notable. Que este fenómeno no se puede atacar simplemente con medidas de seguridad o de expulsiones, sino que hay que garantizar los derechos fundamentales de aquellas personas que están arrancando sus países por situaciones humanitarias. Eso es lo único que estamos diciendo. Eso quedó consagrado entonces, ayudar a las personas que están en riesgo por una situación humanitaria. Pero vamos a los plenos de esta semana porque Iván, tú me decías hay 300 artículos. Sí, claro, y hay plenos casi todos los días. Eso, y con los plenos vemos nuevos artículos que ingresan al borrador de nueva constitución. Mañana, por ejemplo, el pleno de sistemas de justicia va a haber dentro de muchos temas estos. Banco Central en donde se respetará la autonomía. Sí, se modeló un poco ese texto, hay que decirlo. Claro. Se morigero un poco, sí. Sí, sí, Ministerio Público, de hecho, se había eliminado la figura del fiscal nacional y hoy se repone la figura del fiscal nacional y esto va al pleno mañana, recordemos, lo que va al pleno pasa al borrador y reformas constitucionales, cómo cambiar la constitución también está en el debate constituyente con plebiscitos, con asambleas constitucionales, todo eso se ve mañana, el día martes. Vamos a la siguiente estación porque el día miércoles vamos a tener el pleno de derechos fundamentales en donde se revisa nuevamente el derecho de propiedad. Recordemos, el derecho de propiedad está consagrado pero lo que se agrega y lo que se vota el día miércoles es sobre situaciones donde haya expropiación y acá se consagra que haya pago previo, eso es lo que se vota el día miércoles. También en cuanto a derechos sexuales y reproductivos se establece que una ley va a ver en qué casos hay interrupción del embarazo, eso también muchos decían que faltaba a la norma de derechos sexuales y reproductivos que fue aprobada ya hace unas semanas atrás. Y en tercer lugar, derecho a las tierras, territorios y recursos, una norma importante para los pueblos originarios porque aquí también se habla de un derecho a restitución de tierras. Es un artículo largo, si se aprueba lo estaremos analizando por supuesto en 24 horas central. Y vamos al último pleno que queremos revisar de esta semana, son más, nosotros mostramos algunos. Los que van a crear debates más intensos probablemente. Claro, y es sistema político el día viernes. Este pleno es el que hemos estado esperando para saber las atribuciones de la Cámara de las Regiones que viene a reemplazar el Senado, para algunos y eliminar el Senado y las atribuciones del Congreso de Diputados y Diputadas. Esto es lo que pasa el viernes y ojo porque el sábado también hay pleno, Iván. Sí, incluso estuvo la discusión de si se trabajaba el domingo. De Medio Ambiente es el sábado. Lo que pasa es que el domingo se va a considerar un día hábil para ingresar ciertas normas que agilicen el debate constituyente. Eso pasa con los domingos. Pero es que quedan dos semanas para entregar el borrador de nueva constitución. En dos lunes más esa va a ser la información y como siempre nosotros estaremos contándoles. Sí, claro. Y vamos a terminar con una constitución maximalista probablemente que va a estar en torno a los 400 artículos o algo del estilo. Probablemente hay que ver qué hace ahí la comisión de armonización. A ver si a lo mejor junta algunos artículos o hace conversar algunos de ellos. Valentina Reyes, muchas gracias. Gracias a ustedes. Una seguidilla de tornados afectó a Estados Unidos provocando el derrumbe de cientos de edificaciones. Aunque no es el único fenómeno climático extremo que está causando inquietud en el mundo. Tornados, inundaciones, granizos e incluso tormentas de arena. Eventos meteorológicos que fueron protagonistas este fin de semana en distintas partes del mundo. Estados Unidos se convirtió en el foco de algunos de estos fenómenos climáticos, registrando 15 tornados de los cuales 14 se desarrollaron en el estado de Kansas y uno en Florida. Aunque el cambio climático en general aumenta la frecuencia y la intensidad de eventos extremos, no está claro que la frecuencia de tornados alrededor del mundo esté aumentando. Sí existe evidencia de que el número de tornados por brote parece estar incrementándose. fenómeno que resultó ser altamente destructivo, dejando al menos mil construcciones por el suelo. Vientos de hasta 265 kilómetros por hora y una estela de devastación de casi 20 kilómetros. Este era uno de los dormitorios, este era el otro. Pero no solo eso, los tornados en Kansas también provocaron la muerte de tres estudiantes de meteorología que precisamente se dirigieron a la zona en búsqueda de estos fenómenos. Tornado en tierra pasando la autopista 77 alrededor de las 8 10 de la tarde. Este corresponde al último registro de Drake, Nick y Gavin. Los estudiantes conducían de regreso a Oklahoma cuando perdieron el control del auto y chocaron con un camión. Los tornados son de los eventos naturales más peligrosos y destructivos. La intensidad del viento en los tornados más intensos puede superar los 400 kilómetros por hora. Son pocas las construcciones hechas por el hombre que son capaces de resistir tal intensidad del viento. Además de los tornados en la zona se emitieron 70 informes por daños por viento y más de 50 por granizo. Poderosos eventos climáticos que no solo se viven en esta parte del mundo porque en Irak también se presenciaron fenómenos extremos. Totalmente teñido de naranjo así se vio el cielo en la ciudad de Bagdad en Irak producto de una nueva tormenta de arena la cuarta registrada desde abril. El proceso de desertificación que afecta a varios lugares del mundo está aumentando la disponibilidad de polvo esto está agravando la situación cuando se registran tormentas de polvo. El evento provocó que más de 200 personas se vieran afectadas con problemas respiratorios por la intensa tormenta que se vive en la ciudad. Algo similar ocurrió hace menos de dos semanas. Necesitaban oxígeno inyecciones de broncodilatadores además de mascarillas gracias a Dios todos los medicamentos están disponibles en el hospital. Fenómenos que sin duda preocupan a cada rincón del mundo y cada vez se viven con más frecuencia e intensidad. Israel exigió disculpas públicas a Rusia por los dichos del canciller Sergey Lavrov quien aseguró que Adolf Hitler era en parte judío y lo comparó además con Zelensky. En tanto el corredor humanitario establecido en Mariupol logró finalmente evacuar a una cantidad importante de civiles. Al fin una sensación de alivio sintieron los ucranianos que este lunes pudieron escapar desde la destrozada ciudad de Mariupol. Cuando destruyeron nuestra casa nos fuimos donde el vecino mi pieza estaba completamente destruida sin puerta ni ventanas. Un corredor humanitario establecido por la ONU y la Cruz Roja Internacional ha logrado evacuar a cientos de personas. Pese a las buenas noticias todavía hay cerca de 200 ucranianos atrapados en la planta de acero Azovstal así como unos 100.000 esperando dentro de la ciudad para ser evacuados. Tenemos lágrimas de felicidad porque comenzaron las evacuaciones. Esperamos que sigan estas rondas y que los civiles que siguen atrapados en la planta puedan ser evacuados. A la presión internacional que enfrenta Rusia por su invasión se sumó este lunes la indignación de Israel por las polémicas declaraciones del canciller Sergei Lavrov durante una entrevista con un canal italiano. Zelensky dice que cómo va a estar realizando una nazificación si él es judío si recuerdo bien quizás me equivoque Hitler también tenía orígenes judíos así que eso no significa absolutamente nada los mismos sabios judíos dicen que los mayores antisemitas eran judíos. El gobierno israelí calificó los dichos como un error histórico y horrible y exigió disculpas públicas por parte de la administración de Vladimir Putin. Las palabras del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia son imperdonables y escandalosas Hitler no era descendiente judío y los judíos no se asesinaron a ellos mismos en el holocausto el gobierno de Rusia debe disculparse con nosotros y con el pueblo judío. Para seguir presionando a Putin a poner fin al conflicto la Unión Europea está evaluando el cese gradual de compra de gas y petróleo a Rusia Alemania país que importa cerca del 50% de su gas desde Moscú se sumó a la medida pero con la condición de que se haga de manera correcta. Alemania no está en contra de prohibir las energías rusas obviamente es una carga pesada de llevar pero estaremos listos para hacerlo. Cuando se cumplen 68 días desde el inicio de la invasión la ONU informó que más de 3.000 personas han perdido la vida en medio de la guerra una cifra que podría ser mucho más alta según información que manejan autoridades ucranianas. Decenas de ataúdes apilados en el suelo y que son retirados hasta 7 días después. Durante más de un mes un equipo de 24 horas registró el procedimiento que utiliza el cementerio católico para desechar los féretros que no son incinerados en su crematorio urnas con potenciales riesgos para la salud y que quedan a la vista de los deudos. Al mismo tiempo vecinos del sector reclaman por el hedor que emana del cinerario del Camposanto y se preocupan por la posible contaminación. Denunciamos ante la autoridad sanitaria Verónica Olavarría y Claudio Arevalo con esta investigación periodística. Durante un mes y medio investigamos esta denuncia 12 registros que dejan al descubierto cómo en el cementerio católico de Recoleta son desechadas decenas de ataúdes. Están ahí a la vista de cualquier persona muy cerca de nichos y se mezclan con flores marchitas y otros desechos. En su interior se aprecia lo que aparentemente son residuos biológicos. Saca en el cuerpo lo entran a cremar y el cajón se destruye de nuevo. Ay, ay, ay. Los dos pasos no entran con el cajón el cajón ya fue en el centro. Sí, ya no. Efectivamente, la mayoría de estos ataúdes son desechados tras la cremación de los cuerpos en el cinerario de este cementerio pero no son destruidos de inmediato. Según el registro se llegan a apilar hasta 15 féretros que son retirados cada cuatro o cinco días. Así ocurre el 9 de marzo cinco días después del inicio de esta investigación este trabajador del transporte se acerca al basurero sin implementos sanitarios mínimos. Se cubre el rostro ante el olor nauseabundo de este contenedor hedor que también percibimos durante esta investigación. Expertos internacionales y nacionales analizan los eventuales riesgos de esta situación a ciegas sin saber a qué cementerio pertenecen. Efectivamente puede afectar en este caso sobre todo las vías respiratorias que por donde va a haber contacto también alguna alergia si es que es por contacto directo con la piel de estos ataúdes estamos hablando fundamentalmente pero también hay un riesgo de contaminación biológica en el sentido de que no tenemos información de la causa de muerte. Cuando el basurero colapsa las urnas desechadas quedan en pleno patio algunas antiguas y otras recién desocupadas hay dos que llaman la atención están envueltas y marcadas con una cinta de advertencia de la Ceremi de Salud todavía no sabemos por qué cuentan con esta protección también nos preguntamos si esta forma de eliminar los ataúdes es permanente y si este camposanto cumple con todas las normas sanitarias la segunda necrópolis más grande de la capital la segunda más antigua y declarada monumento nacional el cementerio católico está instalado en el corazón de Recoleta metros de barrios locales de comida e incluso un establecimiento educacional en su interior funciona desde el año 2007 un crematorio a cargo de la empresa acoger son los vecinos de casas aledañas quienes recalcan que lo han denunciado en años anteriores por el permanente hedor que sienten cuando el cinerario está en funcionamiento primero se siente el olor putrefacto de que uno es harto de hondito porque estamos compuestos yo a veces estoy perdiendo para las nueve y el olor y después los los pelos quemados respiramos pero respiramos un 25% creo yo de pureza y el 75% de muerte de la evacuación de los cadáveres así como Hilda los vecinos de este sector llevan toda una vida aquí décadas antes de la instalación de este cinerario son ellos quienes nos facilitaron videos de lo que serían humaredas grises y oscuras desde el crematorio y que datarían desde el 2012 el cinerario del cementerio católico un poco prendido sin embargo el reporteo de nuestros equipos solo observó estas emanaciones desde las chimeneas del crematorio y nosotros seguimos viviendo y respirando todos los días nos acostamos todos los días con el olor nos levantamos con el olor a veces ando hasta con los ojos me llegan a arder a veces sale muy negro y otra vez más bajo cuando pasó el tema del COVID recién tantos muertos era así todo el rato todo el rato todo el rato todo el rato el humo pero ya hay indicios donde hay olor donde hay incomodidad quiere decir que hay material y que no no se está haciendo de una manera correcta en Chile no hay estudios pero según el consejo superior de investigaciones científicas de España un cuerpo incinerado emite 27 kilos de dióxido de carbono gas vinculado al efecto invernadero se advierte que en el caso de que las tecnologías de cremación no funcionen adecuadamente podrían ser liberados al aire residuos químicos material particulado altamente peligrosos para el medio ambiente y la salud un potencial riesgo con el que concuerdan algunos expertos que como ya sabemos analiza los antecedentes que les entregamos sin saber de qué cinerario se trata se generan compuestos químicos de alta toxicidad y que son respirables digamos son inhalables por los seres humanos las personas pues mayores utilizaron amalgamas de mercurio que son quemadas allí vamos a tener mucho mercurio en el aire y eso es bastante bastante preocupante las mismas ropas y los elementos con los que se se creman a las personas pueden generar contaminantes entonces debe haber mucho material particulado estas partículas van a empezar a generar daños en las vías respiratorias el 17 de marzo un gato ronda este contenedor en una secuencia que se repetirá durante varios días este pequeño animal es según los expertos un vector que podría transportar la eventual contaminación acumulada a los ataúdes que se apilan en el suelo abiertos y también tiene un potencial problema de contaminación química entendiendo que desconocemos el tiempo que pueden estar a la interferencia bajo el efecto de la lluvia el sol ahí tenemos contaminantes provenientes del propio ataúd y del material con el que se construye sobre todo de los barnices y tenemos también compuestos químicos que provienen de los líquidos que se utilizan para la conservación de cadáveres una secuencia que remece porque en estos ataúdes están escritos a manos los nombres de los difuntos se suma a los registros esta secuencia donde los trabajadores manipulan los féretros con implementos de seguridad mínimos contrario a lo que señala un administrativo del crematorio en cuestión puede ser un cuidado súper específico de hecho la gente que saca esto de la mañana viene con su traje astronauta claro con los guantes muchas veces son personas que no tienen la formación que son operarios de estos lugares y pues al desconocimiento del manejo de los elementos de protección personal se va a multiplicar el riesgo esto es lo que ocurre el 23 de marzo según información de la Ceremi de Salud Metropolitana el cementerio católico ha sido sumariado en cada inspección realizada desde el 2020 todos por la misma causa insalubridad problemas de manipulación deficiencias sanitarias el registro demuestra que en ocho días nadie retira los féretros ataúdes que durante esta semana permanecen a la vista de personas ataúdes que son trasladados en un camión de una empresa externa y terminan en una estación de transferencia de residuos los crematorios son un negocio que va en aumento en España por ejemplo se estima que el 2025 los fallecidos incinerados alcanzarán un 65% la empresa acoger apunta que son una forma más económica y ecológica que el entierro el reglamento general de cementerio se estipula que los crematorios deben estar emplazados en un terreno no inferior a 10.000 metros cuadrados o que la chimenea no sea inferior a 30 metros la falta de la altura hace que los potenciales contaminantes que salgan no exista una dispersión y claro llega a la comunidad vecina lo más cercano posible consultamos en el sistema de evaluación de impacto ambiental sella si el cinerario la recoleta cumple con la normativa aquí figuran 8 de los 11 crematorios aprobados los hornos del cementerio católico no registran declaración y estudio de impacto ambiental tampoco resolución de calificación ambiental esto podría entenderse porque la autoridad ambiental fue creada en 2010 4 años después del crematorio en cuestión y señala que todas las actividades o rubros que no deben someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental lo pueden hacer de manera voluntaria el cinerario la recoleta no lo hizo pero si por ejemplo aparece el registro de un crematorio de puerto mont que data del año 2005 y el sea tiene la facultad de dirimir decir si es pertinente que ingrese al sistema con una declaración de impacto ambiental o un estudio o no lo o no lo o no es pertinente que presente una vez al año la ceremia de salud metropolitana realiza una fiscalización al cementerio católico de recoleta en esta jornada tras la denuncia harán una visita sorpresa la fiscalización comienza por el crematorio hay riesgo de contaminación porque los vecinos sienten permanentemente este hedor los olores son súper difíciles de medir ¿por qué? porque la percepción humana es mucho más sensible que cualquier aparato en otros países lo que se hace es normar un panel de olores que son personas que se dedican a olfatear en lo que lo que emana una actividad económica yo puedo ir y decir a mí me molesta este olor pero en cuánta en cuánta medida donde hay una norma que me diga no me lo dice ustedes descartan absolutamente de que exista este mal olor por parte de las chimeneas de los hornos sí la verdad es que nosotros estamos al día en relación a todas las emisiones que la ley nos pone el olor puede existir y existe en distintas dimensiones puede ser un nivel bajo medio o alto el tema es que si existe ahí hay un problema sanitario con la operación del horno somos ministros de fe y tenemos que constatar el problema o sea una cosa es que no hagan la denuncia nosotros vamos y investigamos pero otra distinta es que nosotros no lo constatemos en esta visita no se constató pero eso no quiere decir que no existe el problema según la Ceremi de Salud esta empresa cuenta con autorización en el registro de emisiones y transferencia de contaminantes también nos fiscalizaron en el sentido de las emisiones del cinerario relacionado a las posibles denuncias de humos y cosas así también encontraron que no había ningún indicio de eso el cinerario La Recoleta no está funcionando durante la revisión la Ceremi tampoco fiscaliza las emisiones de las chimeneas ahora los inspectores se enfilan hacia donde tan solo dos días antes esta es la situación esto pasa 48 horas antes de la inspección y así está el basurero 24 horas previo a la visita de la Ceremi el mismo día de la fiscalización el escenario cambia radicalmente absolutamente recurrente o sea la autoridad sanitaria se hace presente en una instalación y empieza todo el mundo a moverse a tratar de dejar limpio la Ceremi de salud metropolitana revisa el sector donde registros realizados durante más de un mes dejan en evidencia la acumulación permanente de ataúdes en la tierra y en este container esa es una es una falta sanitaria esa es una deficiencia sanitaria primero porque todos los residuos o los lugares de acopio de residuos deben estar protegidos de las contingencias climáticas no tienen la capacidad de los contenedores para la cantidad de residuos que están generando por lo tanto una de las medidas sanitarias es esa que ellos tienen que contar con el equipamiento necesario para no provocar problemas sanitarios nuestro crematorio tiene la particularidad que nosotros no cremamos con urna nosotros sí o sí tenemos desechos de urna a lo cual nosotros las rompemos y las dejamos en un container y ese retiro de urna se hace todos los días ¿pero lo sacan todos los días? todos los días ¿registros por ejemplo de 4 o 5 días donde se apilan? hasta 20 o 30 no, no, no eso es totalmente falso puede tener un pequeño riesgo biológico pero por lo tanto por eso se retira y por eso está en un container específico para eso no siempre hay también en el suelo cerca de personas que transitan ahí por un nicho ese es mi punto más allá de que se retira o no que se dejen en el suelo abiertos con presunto aparente residuo biológico tú mismo decías hay un riesgo ¿no? sí, podría existir un riesgo pero es un sector de basura o sea igual hay nicho cerca sí, pero no del tránsito por ahí no debería transitar gente sin embargo el registro demuestra que estos ataúdes sí están muy cerca del tránsito de personas que visitan el cementerio todavía hay deficiencias sanitarias que ellos tienen que superar y eso tiene un plazo máximo la próxima semana me parece que dos o tres días más ¿eso era por insalubridad? por focos de insalubridad hay otros sumarios que están también abiertos que ya van a decantar en otra sentencia y eso nos va a permitir hacer otra vigilancia las sentencias llevan medidas sanitarias donde dice que corrija todo lo que se detectó como anomalía y además pueden llevar asociada una multa que va desde cero una UTM hasta mil la Seremi de Salud señaló que las huinchas alrededor de los ataúdes son un procedimiento para marcar féretros que son trasladados desde otros cementerios y no significarían un riesgo sanitario nos cambió la vida nos cambió el deseo de seguir aquí mismo porque uno quiere estar aquí salir afuera al patio mirar estamos respirando aquí mismo estamos ahora respirando el aire desagüe algo huele mal en este cementerio un registro que duró casi un mes y medio deficiencias sanitarias a la vista pese a la fiscalización y que instalan el debate sobre los procesos mortuarios en Chile y su impacto sobre el medio ambiente y la salud y es que mientras avanzamos hacia un mundo más amigable y ecológico para quienes estamos con vida así también debería ser en la hora de nuestra muerte bueno son graves las denuncias naturalmente que hay en contra el cementerio católico y por eso es que nuestro equipo liderado por Verónica Lovarría y Claudio Araévalo han puesto parte de esta investigación en conocimiento de la autoridad sanitaria aprovechamos de recordarle que a partir de las 22 horas Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años y atención con lo siguiente porque se encendieron las alarmas en el gobierno de España ya que un programa de espionaje se infiltró en los teléfonos de las altas autoridades del país y entre ellas el del presidente Pedro Sánchez es sin duda el escándalo que sacude a toda España porque el gobierno de ese país confirmó este lunes la intervención telefónica de nada menos que su presidente Pedro Sánchez y una de sus más importantes colaboradoras según estos dos informes técnicos se han producido se han producido dos intrusiones en el teléfono móvil del presidente en mayo de 2021 y una intervención en el móvil de la ministra de defensa en junio de 2021 es evidente que estamos ante intervenciones ilícitas y externas una intervención que proviene de Pegasus un programa espía que fue creado por la empresa israelí NSO Group capaz de introducirse la información de los celulares y leer mensajes de texto saber el registro de llamadas y obtener contraseñas un programa que esta vez vulneró las barreras de inteligencia del gobierno español ahora la investigación apunta a descubrir quién ocupó este programa de espionaje claramente ha habido actuaciones que no corresponden a ese marco de estado de derecho y queremos operar con total transparencia con respecto a la información de la que disponemos pero también garantizar la privacidad de las comunicaciones y el cumplimiento de todas las garantías que establece la constitución y las leyes investigación que se suma a una polémica que aquejaba a Pedro Sánchez luego de que el mismo gobierno español confirmó la semana pasada que decenas de personas relacionadas con el proceso independentista en Cataluña habían sido espiadas con el mismo sopor Pegasus puesto que el gobierno español hasta el día de hoy no ha asumido ninguna responsabilidad en el espionaje masivo del que nosotros hemos sido víctimas es evidente que nos merece poca confianza aquello que diga el gobierno español un caso de espionaje que causa extrema inquietud en España y que vulneró la seguridad del propio jefe de gobierno de vuelta en nuestro país la ministra de la mujer y equidad de género Antonia Orellana anunció un proyecto de ley para ejecutar el pago efectivo de deuda de alimentos y que se realizaría a través de instrumentos financieros ahora en caso de no existir estos instrumentos se podría acudir a los fondos de pensiones escuchemos establecer plazos oportunos establecer la obligación del tribunal de ser él quien indague el patrimonio del deudor y allí donde encuentre y detecte patrimonio ejecutar el pago quien no tenga patrimonio disponible en instrumentos financieros podrá ser cargar la deuda a su fondo de pensiones bueno ya estamos con Pedro Carcuro porque hay un encuentro muy interesante primero que nada Pedro te damos la bienvenida por supuesto porque buenas noches estuvo presente en Chile Guillermo Coppola que es un personaje increíble y tú hablaste con él y hablaron de todo sobre Diego Armando Maradona sobre el 10 Pedro claro porque él vino a la presentación de un libro que se llama Diego Eterno que es un libro maravilloso con más de 500 fotos que fue realizado por un chileno por un publicista chileno eso es lo meritorio de esta historia bueno pero Coppola no habló de las típicas sí me contó muchas de las típicas anécdotas de él con Maradona pero se refirió con especial sensibilidad al momento de la muerte y a la lucha terrible por la herencia que sigue teniendo como protagonista a Diego Armando Maradona me podrán decir que estoy bien o que estoy mejor o que estoy mejor que antes pero nadie está dentro mío Guillermo tú me decías cuando nos encontramos por la mañana que todavía no crees que Maradona fallece que Diego murió lo extraño Pedro hace mucha falta qué sé yo me sensibilizo cuando me hablas así en este tinte ¿no? porque porque por ahí podría haber hecho algo más ¿entiendes? no cuando estuve con él después 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 siento que por ahí me faltaron ¿puedo decir una mala palabra? lo que tú quieras pelotas 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 para ir romper una puerta traspasar esas fronteras que que parecían inexpugnables y no lo hice yo me equivoqué y pagué pero la pelota no se marcha poco antes de fallecer una vez te dijo Guillermo estoy solo sí me lo dijo llamame llamame y lo llamaba si yo te muestro el teléfono debo tener ocho o diez números nunca se conectaba fuera de servicio no corresponde a un ¿lo tenían secuestrado? soy de los hombres de la generación que no señala de lejos que no señala si no no vivo la situación indudablemente no lo vivía yo solo lo vivían sus hijas lo vivían sus exparejas no lo cuento yo yo cuento mi parte diez teléfonos y ningún número era el que correspondía le cambiaban los pelos le cambiaban dicen le cambiaban se lo ponían en modo avión cosas que me cuentan ¿y por qué lo tenían secuestrado? ¿por qué crees tú? estamos temor a perder yo era una relación de puerta abierta Diego vamos la libertad el bien más preciado que tiene el ser humano es la vida después la libertad Diego era libre yo abría las puertas amigos periodistas ni hablar de líderes políticos que por ahí convenía o no convenía yo no miraba yo veía lo que él lo hacía feliz tú dijiste me faltaron pelotas ¿crees tú que si se hubiese hecho algo más Diego podría estar vivo todavía? no lo sé por eso porque sería señalar de lejos y castigar y abrir un juicio que la justicia decidirá porque hay una causa en curso donde hay gente imputada yo no quiero pensar porque hay gente que yo conocí yo al doctor Morla lo conocí al doctor Luque yo lo llamé una vez que lo intervino de ese problema por el hematoma que tenía y le agradecí sí boludo parece que hizo un paro cariorespiratorio se va a cagar muriendo el gordo ahora después te encontrabas con unas escuchas que eran escalofriantes el gordo se va a cagar muriendo ¿qué le pasa? ¿cómo es esta historia? Guillermo ¿cuál fue el mejor y el peor Diego que tú conociste? el mejor indudablemente el Diego para mí para mí el Diego de Nápoles con su problema encima las cosas claras algunos tendozan a ti la responsabilidad del vínculo de Marahona con la droga ¿aclaremos eso? los que me señalan por ahí lo hacen sin conocimiento su familia toda Pedro me permitió el día que los despedimos llevar la primer manija de su cajón yo creo que eso encierra un poco una respuesta a aquello que Guillermo Guillermo empezó con Diego en el 85 agosto justo cuando va no cuando ya estaba en Nápoles ya estaba en Nápoles yo otra vez lo había hecho Jorge Sister Piller julio del 85 agosto su problema comienza en el 83 en Barcelona con gente argentina o sea dos años y pico después mal pudiste haberlo hecho por ahí algo más para que no tal vez sí porque a mí que me convenía un Diego activo un Diego a la grande no un Diego encerrado por favor a veces cuando hacen y señalan le diría que me convenía a mí un Diego facturando vamos a hablar comercialmente un Diego activo un Diego en la cancha o un Diego encerrado por eso no entiendo pero tienen libertad de pensamiento su familia me dio la primer manija de su cajón el mejor Diego es de los años 85 y el mundial del 86 Nápoles Nápoles 12 Scudetto una Copa Italia una Copa UEFA una Copa Derecope y el campeonato del mundo del 86 y no contemos su campeonato del 90 ese para mí fue el mejor Diego Nápoles y en su historia una Copa Italia sin Diego ¿y cuál fue el peor Diego? y el peor Diego que a mí me tocó Punta del Este en el 2000 de ahí va Cuba ¿no? de ahí nos vamos a ver de ahí nos encontramos en Cuba ¿a qué edad te derogaste por primera vez Diego? a los 23 años estaba en España estaba en España al principio da la impresión de que se puede controlar esto ¿no? da la impresión da la impresión pero no es así Diego estaba no estaba acá Diego yo lo encuentro Pedro para mí muerto para mí nada mucho peor de lo que cuentan es de matizado un jarabe que le recorría su boca que después nos enteramos que es un jarabe que él va a comprar a la madrugada porque se sentía que no podía respirar que no podía que no podía que no podía que no podía aberran que no podía para mí que hay Gracias por ver el video. Necesitamos 24 Horas Deportes. Debería ser un técnico, ojalá que ya tenerlo listo ahora. La Universidad de Chile está sin entrenador o con un nuevo interinato. Esta fórmula ya empleada en anteriores crisis, muy repetidas en este último tiempo, esa fórmula ha llevado a la Universidad de Chile a los últimos lugares en los distintos torneos nacionales. ¿Se va a repetir esto? ¿Cuánto va a tardar la U en traer un nuevo entrenador? ¿Será Martín Lazarte, un viejo conocido de los azules, el que venga a sentarse en la banca? Muchas preguntas, mucha inquietud, muchas dudas en la U. Ya vamos decayendo un poco, vamos notando sin duda que se nos vienen los partidos encima y no ganamos. Está complicado el tema. Tan complejo que le costó el puesto a Escobar y nuevamente, casi como un cuento de nunca acabar, la U se queda sin técnico en medio de un campeonato que se comienza a poner más oscuro que azul para el romántico viajero. El Centro Deportivo Azul ya casi se ha habituado a este andar. Técnicos que llegan se van y prontamente son reemplazados por un interinato. El señor Sebastián Miranda Córdoba asumirá de forma interina la conducción del primer equipo masculino. Ahora será el turno de Miranda, que dejó la Sub-17 para intentar enrielar el camino y por lo menos ubicarse entre estos parámetros. Nos están rematando en promedio 16 veces por partido y sabemos que si queremos ser un equipo competitivo no deberíamos conceder más de 11 remates por partido. Idealmente movernos entre 7 u 11. Idealmente movernos entre 7 u 11. Con la ratificación del hexaguero de inmediato se abre la interrogante. ¿Qué tan bueno es un interino para el momento universitario? Los técnicos interinos normalmente, por su naturaleza, no son de tomar grandes decisiones. Y yo creo que en este minuto cuando hay un equipo que está sufriendo como lo está haciendo, necesita grandes decisiones, necesita decisiones medias radicales. Rodrigo el polaco Goldberg sabe de la U, fue jugador y directivo, de hecho de reciente paso por el CDA. Por ello cree que en junio tiene que existir un golpe potente en lo deportivo. El técnico es muy relevante y la forma en que te refuerces en junio, cuando termine la primera rueda, también es un tema relevante. Ahí de inmediato surge el nombre de un histórico. Y creo que junio va a ser la ventana en donde ya tal vez decida volver a Chile. El romántico viajero que nuevamente la pasa mal, que otra vez se queda sin técnico a media temporada y le entregan la responsabilidad a un interino. Varios ítems que se repiten y que parecieran acercar al fantasma de la B otra vez hasta la cisterna. Estamos viendo 24 horas central. En el mes de las más millonarias, que todas cumplan sus sueños. Loto reparte 8.350 millones. Loto, nunca dejes de soñar. De aquí a fin de mayo concluyen las ligas las más importantes en el fútbol europeo. ¿Qué pasa con nuestros compatriotas que actúan allá? Gary Medel sigue en el boloño. Claudio Bravo continúa en el Betis. Hoy empató a cero con el Getafe. Gran partido del chileno. Pero las dudas están instaladas con Alexis Sánchez y Arturo Vidal. Peleando el título en la Serie A del fútbol italiano. Pero todos dicen que ninguno de los dos va a seguir en el Inter de Milano. Y Alexis se viene, ¿no? Ah, tres minutos. Alexis, Vidal y Correa. Ni Arturo ni Alexis son titulares. No son piezas importantes en Inter. Inter frecuentemente ingresan en los segundos tiempos. 35 partidos se han jugado en la Serie A. Y Sánchez solo en siete ha sido titular y ha anotado cuatro goles. Vidal por su lado solo en dos ocasiones ha partido jugando y solo ha convertido un gol. En el caso del Rey, tendría decidido dejar Europa y volver a Sudamérica un gigante como Flamengo. Sí, sí, yo he hablado con Arturo. Él tiene muchas ganas. Sabemos los años que lleva Arturo en Europa, cómo ha jugado, cómo ha llevado su carrera. La última vez que hablé con él estaba tratando de terminar en la mejor forma en el Inter. Y después ojalá, yo por mí y por mi compañero también que se hablaba en Brasil, ojalá llegue. Porque es un jugador muy importante para cualquier equipo. Ben Brutton es otro de los nombres que tiene que definir su futuro, sus 21 goles. En esta temporada han hecho que aparezca en la órbita de clubes de España y de la Premier League. Aunque el mismo Ben quise no saber de negociaciones. Me queda un año en Blackburn, entonces soy jugador de ellos y quiero seguir acá, jugando y haciéndolo bien. Ojalá la próxima temporada podamos lograrlo. Para el futuro de la selección, el destino de Big Ben es clave. Urge que dé un salto de calidad para que siga subiendo su nivel competitivo. Es decir, jugar en la primera división de una liga europea importante es vital para lo que viene en su carrera. Quiero seguir jugando bien, marcando goles. Pero como dije, estoy feliz acá y me queda un año. Bravo renovó con Betis. Medel hará lo mismo seguramente con Bologna. Sí, la verdad que acá en Bologna mi familia, yo me ha sentido súper bien. En el caño de toda la gente, la sociedad se porta súper bien. Los chilenos en Europa se mueven, piensan en su futuro, arreglan sus contratos y también se ven de vuelta en La Roja. Eso pasará en junio en la Copa Kirin, en Asia. Locura en los Estados Unidos de Norteamérica por el nieto de Muhammad Ali. Es boxeador. Lleva cinco combates, cuatro triunfos por knockout. Y lo de este fin de semana, lo que protagonizó el Nico Ali es sencillamente notable. Hay que verlo. Una historia que poco a poco comienza a escribirse. El nieto del mejor boxeador de todos los tiempos, Muhammad Ali, sigue escribiendo su propio legado de triunfo. En Las Vegas sumó otra victoria impresionante. Solo necesitó dos minutos y cincuenta segundos para derribar a su rival. Un knockout que demuestra que la dinastía de Ali tiene una nueva estrella. Nico suma su quinta victoria sobre el ring tras su debut como profesional. Esto es un testimonio de todo el trabajo que he realizado. Cosas como esta suceden cuando se hace bien el trabajo. Esta será una noche para el recuerdo. Un público que ovacionó a Nico Ali Walsh. Y una madre en estado de shock tras el trunfo. Esto es por mí, mi familia, mi abuelo, el legado. Estoy devolviendo a la vida a mi abuelo y por eso mi mamá está tan emocionada. Porque vuelve a ver a su papá. Vuelve a escuchar el nombre de su papá. El legado Ali cobra vida en las manos del nieto de la leyenda. Con 21 años, Nico Ali Walsh se abre paso en el duro mundo del boxeo profesional. Y saltamos a Brasil a los 21 minutos del primer tiempo. Entre retro y náutico por el torneo pernambucano. La árbitra Débora Cecilia fue llamada por el VAR para revisar una agresión del jugador Jean Carlos. Así termina, con agresión en contra de la jueza. Escándalo en Brasil. Imágenes que se transmiten en todo el mundo en algo que hasta ahora era inédito en la historia del fútbol mundial. Con estas imágenes estamos terminando el bloque deportivo de hoy. Continúen con Connie e Iván dentro de un instante. 24horas.cl ¿Qué es el principio de no devolución que regiría para solicitantes de refugio o asilo? Bueno, conoce los últimos avances de la Convención Constitucional. En nuestro especial, El Camino de las Propuestas Constitucionales, que está en nuestro portal 24horas.cl. lo visitas y quedas informado del trabajo de la Convención. Terminan aquí las noticias, pero ya viene en TVN un nuevo capítulo de Todo por mi familia. Que descansen. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.